Bien muchachos, luego de haber evaluado las constantes de equilibrio tanto del Kc como el Kp vamos a establecer algunas propiedades que se dan con estas concentraciones entonces vamos a ver tres propiedades que tenemos por aquí primera propiedad, tenemos la reacción A origina B con una constante de equilibrio K1 ¿qué pasará si es que yo tengo la reacción inversa? entonces se establece que si tengo la reacción inversa la nueva constante de equilibrio será la inversa de la constante original creo que te das cuenta, ¿por qué? debido a que el producto pasa a ser reactante, el reactante pasa a ser producto entonces a la hora de tomar la constante de equilibrio, obviamente las posiciones cambian por lo tanto la nueva constante de equilibrio es la inversa de la constante original segunda propiedad, la segunda propiedad establece que si tengo la reacción A origina B con constante de equilibrio K1, ¿qué pasará si yo multiplico la reacción por un factor N? N puede ser entero, puede ser fraccionario entonces va a aparecer una nueva constante de equilibrio por deducción, debido a que las constantes de equilibrio dependen de ellos cuando son considerados como exponentes recuerda que en una constante de equilibrio los coeficientes son tomados como exponentes entonces es claro deducir que la constante de equilibrio de la segunda reacción será la original elevado a dicho factor ese factor pasará a ser exponente de la constante original ¿de acuerdo? y como tercera propiedad si tengo dos reacciones parciales cada una con su respectiva constante de equilibrio a la hora de sumar esas reacciones parciales la nueva constante de equilibrio será el producto de las constantes de equilibrio originales esto es constante de equilibrio 1 por constante de equilibrio 2 esa me dará la constante de equilibrio de la reacción total a partir de las reacciones parciales entonces cachimbos acá tenemos tres propiedades que aparecen cuando trabajamos con las reacciones reversibles y la constante de equilibrio ahora para poder ver algunos ejemplitos de la aplicación de la constante de equilibrio hay que tener en cuenta algo que vimos en cinética química debe recordar que cuando evaluamos el concepto de velocidad de una sustancia dijimos que era el cambio que sufría la sustancia en sus concentraciones a lo largo de un intervalo de tiempo y luego establecimos de que debido a que el intervalo de tiempo y el volumen donde se almacenaba el sistema gaseoso era constante entonces la velocidad de cambio era directamente proporcional al número de moles de cada especie esto es a su respectivo coeficiente entonces si la velocidad mide el cambio y el cambio era directamente proporcional al número de moles lo que se establece es que todo cambio que sufren las sustancias es proporcional a los coeficientes por lo cual cuando tengamos un sistema gaseoso que hay que llevar al equilibrio todavía no se encuentra en el equilibrio hay que llevarlo al equilibrio el cambio que sufra debe ser proporcional a los coeficientes ¿por qué razón? porque así es lo que ocurre a partir de la velocidad de sustancia de su respectiva velocidad las velocidades son proporcionales a sus coeficientes entonces los cambios que sufren las sustancias para llegar al equilibrio deben ser proporcionales a los coeficientes ¿por qué razón? porque recuerda que a la hora que apliques constante de equilibrio solo se aplica a la etapa de equilibrio mientras no estés en la etapa de equilibrio no puedes aplicar dicha expresión entonces con ello vamos a desarrollar nuestro primer ejemplito ¡Gracias!